Para ser la Martín Cáceres, últimos 15 minutos de este partido. Suárez, Cavani, todos adentro del área. También Sánchez. Cabezo Moreira, atención con Valverde. ¡Gol! 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 ¡De Uruguay, de Uruguay, de Uruguay! Cuando no lo esperaba, cuando había sufrido en el segundo tiempo. Tras este lateral, tras el rechazo, el balón que se desvió en el camino. Pero Valverde, 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 Valverde. Para que Uruguay, a 15 minutos del final, lo esté ganando en el defensor del Chaco. Intentando ayudar a la Argentina. Cavani. Seguirá levantado Pereira, Sánchez. Carlos Sánchez. Atención que viene para Suárez, 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 Suárez para el segundo. Suárez, 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 Suárez. Suárez la pisa, Suárez la tiene. ¡Suárez! ¡Gol! 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 Suárez, en contra, Suárez, igual. ¡Gol! De Uruguay, en 35 minutos del segundo tiempo. Fue toda de Suárez. El travesaño y la carambola en contra. Uruguay. Uruguay lo está ganando 2 a 0. Oscar Romero para meterlo en el área. Moreira que se mueve. Todos esperando, al igual que Gómez. Godín para sacar. El rebote de Cecilio. ¡Gol! 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 De Paraguay. Que a dos minutos del final, más la adición. De cuenta por Ángel Romero. Paraguay 1, Uruguay 2. Y tenía que llegar así, sucio, de rebotes. Buscándolo con tanta gente, que alguien en algún momento la iba a empujar. Cecilio Domínguez le pega como puede. Yo creo que intenta patear al arco. Ángel Romero es el que va al piso para definir. ¡Gol!